Con su permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, diputadas. Un gusto, señor fiscal, venir a escuchar precisamente una excelente exposición al respecto de todo lo que se hace en la Fiscalía. Sin embargo, hay dos, tres preguntas que yo quisiera hacerle. Ya algunos de los compañeros me ganaron las respuestas, pero inmediatamente hicimos otras preguntas. Y bueno, una de esas es, recuerdo hace un año, dos meses, cuatro meses aproximadamente, cuando se dio un tema, un tema muy álgido, cuando quemaron a una persona de la diversidad sexual de la comunidad LGTBIQ+, y que a raíz de eso se hicieron una serie de manifestaciones a nivel nacional. En ese entonces hubo la presencia de la CONAPRED, donde solicitaron algunos grupos de diversidad sexual la comparecencia precisamente de la CONAPRED por el tema de la discriminación que había. En ese entonces recuerdo muy bien que usted propuso e hizo en su momento dos agencias ministeriales especializadas, donde reclamaba precisamente estos grupos que en Playa del Carmen había alrededor de 58 carpetas con los ministerios o las ministeriales de inicio, y que no se le había dado seguimiento y ellos comentaban que se le había dado, o sea, se habían archivado. En eso era Playa del Carmen, en Benito Juárez había alrededor de 38, 37 carpetas. Y hoy quiero saber en qué condiciones están estas agencias especializadas, cuál es su estatus y cómo se ha podido ir avanzando por el reclamo precisamente de este grupo que ha crecido fuertemente. Por otro lado, también se ha comentado el tema de las personas desaparecidas. A mí me gustaría en particular que me especificara claramente cuál es el estatus que se encuentra actualmente en el Estado, el tema de las personas desaparecidas y qué ha hecho la Fiscalía a su cargo para atender la problemática. De igual forma, me gustaría que me comentara, porque sabemos que de parte de la Federación ha habido algunos recursos, recursos federales, que se les ha entregado específicamente para algunas acciones, como es particularmente el CONAVIM, donde en su momento se entregó algún recurso para las personas desaparecidas. Y ahí en particular a mí me gustaría saber ese recurso, en qué se ha utilizado y qué monto fue. Es cuanto, señor Fiscal, y muchas gracias. Con su permiso, diputada. Bien, las unidades de la comunidad lésbico-gay están funcionando. Tenemos una en Benito Juárez y otra aquí en Quintana Roo. Efectivamente, se elaboró un acuerdo, un convenio, incluso con un diputado, que fue el que promovió y apoyó este movimiento, y del cual estoy de acuerdo. Y siguen en operación. Tenemos carpetas. La Unidad Especializada del Ministerio Público para la Administración de Delitos que Involucran la Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género, ha iniciado a trámite 34 carpetas de investigación, aplicando 108 medidas de protección, obteniendo como resultados 6 carpetas de investigación judicializadas, así como ha logrado 4 órdenes de aprehensión, concretándose la aprehensión de 3 imputados mismos que se encuentran vinculados a proceso por delito de violación y homicidio, y como medida cautelar la prisión preventiva. El caso que usted comentó, hubo un detenido efectivamente en eso. En cuanto a temas de desaparición, miren, hay que diferenciar y la ley lo hace. No podemos contar los 2 mil o 3 mil o los mil que hay. Una cosa es personas no localizables, cuya ausencia no tiene un contexto de violencia. Pero, de todas maneras, se emiten las fichas de búsqueda. Sea cual sea la circunstancia, inmediatamente que se presentan las denuncias, se llevan a cabo esas fichas. Y la propia ley también, en el artículo 4º de la Ley Nacional de Desaparición, menciona cuáles son las personas desaparecidas, y en esa sí hay un contexto de violencia. Es decir, hay datos de prueba que permiten suponer que fueron, que están ausentes con violencia. Los números son los siguientes. Carpetas iniciadas en 2022, de estas dos vertientes son 612, desaparecidos 59, no localizables, 664 personas, que finalmente ya fueron, la mayoría se reincorporaron a sus hogares, por diversas circunstancias, y principalmente los adolescentes son los que entran en esta temática, pero también entran los menores de edad, o los hijos de las personas que se separan, y a veces el papá o la mamá los sustrae o los retiene, y eso genera una carpeta de desaparición, y por lo tanto también se suben al sistema. Entonces, debemos diferenciar desaparecidos en 2022, 59, en 2021, 90, 2020, 64. Estamos hablando de desaparecidos, contexto de violencia. 2019, 58, 2018, 38, 2017, 28, 2016, 9, que suman 346 personas. De esas ya han aparecido 183. Sostenemos un número de 100 y algo personas reportadas como desaparecidas desde el 2016 a la fecha. A todas se las busca con presunción de vida. Nunca antes se habían hecho operativos como se hacen ahora. Nunca habíamos hecho tantos cateos como los han hecho ahora, y muchos derivan de temas de desaparecidos. Hemos hecho búsquedas generalizadas, búsquedas individualizadas. Seguimos. Nosotros, ¿qué más quisiéramos regresar a esas familias, a los integrantes desaparecidos? Pero tenga la seguridad que ya se ha institucionalizado, al menos en la fiscalía, cada sábado hacemos una búsqueda generalizada en zonas que presumimos que pudiéramos encontrar algún inicio que nos lleve a recuperar a estas víctimas. Esas son las cuestiones de nosotros, recursos federales. Entonces, miren, nosotros tenemos auditorías tanto del Estado como de la Federación, y más cuando son recursos federales, si no los asignan, pero en este caso la CONAVI no nos asignó directamente a nosotros. Sí me dijo la CONAVI, ¿eh? Si no se los asigna a la Comisión Estatal de Búsqueda de Víctimas del Estado, y ellos nos los canalizaron, pero en especie nos dieron algunos equipos para nosotros poder llevar a cabo la búsqueda de estas personas. Ese es el destino que hemos dado. No tengo el número exacto, pero podría compartirlo más adelante. Gracias. Gracias, Maestro Óscar. Gracias. Gracias.